No sé de eso, yo no sé de eso. ¿Y por qué te vinculan, hermano, entonces? ¿Qué tú crees que está pasando ahí? No sé, porque yo estaba ahí día de la carrera ahí, como había mucha gente más. ¿Cómo explica qué fue lo que sucedió? No, no sé tampoco, nada. ¿La primera vez, entiendes? Sí, primera vez, yo nunca quedé en Barcelona. Sí. ¿Tienes antecedentes? ¿Tienes antecedentes? Esa es la idea, hermano. No, yo nunca he caído. ¿No sé qué es en lo adelante a las autoridades? No, es que revisen bien y hagan sus cosas, porque ellos vienen a entregarme, porque ellos son inocentes, yo me entregué ellos mismos. ¿Por qué te sigan acá a ti? ¿Por qué hay algún disparo? Yo no, a mí no me tienen que involucrar en eso. ¿De dónde tú eres, entonces? De Avenida Libertad, por ahí. ¿De qué tú te dedicas? ¿Qué tú vas a hacer? Yo trabajo, banitería y pinto. ¿Cómo es el número de tuyo completo mismo? El número de tuyo completo. Entonces, ¿por qué te buscaron aquí? Envolucrándome, mencionando gente. ¿Qué le sirven a pasar a las autoridades? Eh, resuelven y buscan las cosas bien. ¿Eres inocentes? Claro que yo sí, no sé, no puedo ver eso y me entregué.